Par, 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 súmate a este ritmo robótico Par, par, pará, par, par, pará Par, 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 pará, par, pará Par, 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 pará, par, par, pará Súmate a este ritmo, robotito Puede que la música entre en ti Todo lo que buscas está aquí Este ritmo te va a hacer sentir algo tan real Con tus sueños siempre en primer lugar Y así todo lo podrás lograr Sígueme y no pierdas la señal De este nuevo movimiento virtual It's not fine, it's not fine